¿Qué posiciones quiere reforzar? Sí, hemos hablado, pero creo que hasta el final del Mundial no creo que vamos a hacer cosas, tenemos que esperar, esperamos el final, tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado está abierto hasta el 31 de agosto, entonces no tenemos prisa, no tenemos que hacer muchas cosas, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos, pero no será en este momento, por esto se quedamos tranquilos y esperamos el final del Mundial. ¿Qué posiciones quiere reforzar? Sí, como he dicho, estamos hablando, estamos de acuerdo en esto, que vamos a intentar mejorar este equipo, que no es fácil, porque el equipo es muy bueno. No, yo no tengo preocupación, pienso que la plantilla es muy buena, estamos muy competitivos, pero si podemos tener la posibilidad de mejorar esta plantilla, y como he dicho, no es tan fácil, si quedamos con estos jugadores, y yo estoy contento con esto, creo que la plantilla que ha ganado dos copas es una plantilla que será muy competitiva también el próximo año, entonces, si podemos mejorar, la vamos a mejorar, no tengo la prisa de decir, necesitamos hacerlo, si podemos lo hacemos, si no podemos, estoy contento con esta plantilla, estoy muy muy contento, estoy muy muy feliz.